Buenas tardes, soy Nidiana Hernández, soy de La Habana, Cuba, y soy parte de este gran elenco, y dos más que faltan, del elenco. Saludos a Venta, a Ventes, contentos de estar aquí, de estar aquí en México nuevamente, y pues, vamos a dar hecho. Hola, mi nombre es Ashwin Luis, tengo 23 años y 92 años. Feliz de estar aquí, de nuevo, gracias. Yo soy Raúl Torres, de Puerto Rico, y tengo 25 años de no estar aquí en México. Wow, lo que pasa es que tengo 30 años. Bueno, yo soy Daniel Bené, es un gusto y un honor estar acá en México de vuelta. Estamos mayores en tanto, amo por suelo, Miami, mi madre es cubana, mi padre americano, gringo, con judío y pobre. Nada, es un honor estar acá con todos ustedes. Buenas tardes, yo soy Pablo Cortillo, y yo soy de Botterrino, pero en México. Arriba México. Y bueno, estoy feliz de estar aquí con mis compañeros en México, y bueno, de ser el único mexicano que está en la alineación, feliz, bueno, a ver, que es México americano. Y pues, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Buenas tardes, México. Yo soy Robra Bellavent, y estoy contento de estar aquí. Una vez más en México, gracias por estar presente. Muy importante para nosotros, por estar aquí. Y estamos muy contentos por lo que vamos a hacer. Gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Charlie, y estoy muy feliz de estar acá, en nuestra segunda casa, y listo ya para el evento de este domingo, María Cuervo. Buenas tardes, México. Yo soy Robra Montenegro, venezolano, también el único representante aquí de Venezuela. Muchísimas gracias por la asistencia. Para nosotros es muy significativo estar de vuelta a este gran país, una gran plaza para todos nosotros. Este proyecto es que, menudo, pues, celebrando ya, este año son los 69, estamos ya próximos a celebrar los 40 años. Creo que es una gran bendición que un grupo, que básicamente ya es una institución, tenga la oportunidad de celebrar 40 años. Es algo, es una gran bendición. Son muchas las generaciones. Ha sido muy lindo que la música de menudo ha trascendido, precisamente generaciones. Ha jugado con distintos elementos musicales, ha tenido sus sonidos cada generación de menudo. Y en este espectáculo poder hacer ese blend, esa unión de esa música a través del aporte de cada uno de los integrantes. Es algo que enriquece el proyecto. Nosotros pretendemos llevarle una calidad sonora en términos de género lo más similar a lo que fue en su momento y su generación, pero siempre tomando en cuenta los nuevos elementos y tomando como el reto de hacerlo un poquito más renovado dentro de lo que es el concepto original de menudo. En el Dio no me tocó estar cuando estaba Charlie, ni Rao, ni Robin, ni muchos de ellos. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas, pero una de ellas, creo que cabe destacar, eso es que vamos a interpretar canciones, por ejemplo, lo que yo nunca canté cuando estaba en el Dio, canciones de menudo, y no sé, en la etapa de los últimos héroes también. Entonces, ellos también de repente igual nos ayudan a cantar también cosas en la etapa de Dio. Pagan muchas sorpresas, invitados especiales, entonces estamos muy contentos y sobre todo también porque se ha hecho una muy buena mancuerda entre nosotros y en lo personal yo me siento muy orgulloso y muy afortunado y bendecido por estar pues al lado de estas personas que